... ¿Qué pasa? ¿Ahora tenemos que esperar? ¿Vais a cobrar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy donde nadie quiere Y me dan ¿Qué pasa? No estoy para que te Más tiempo Hoy en un hotel No estoy para nada ausente Estoy cuestionándote Ya voy A reafróciarme No estar a la altura Dejarte Sabe Seguridad Tal vez Si te pones En mi piel No estoy Pidiéndote Pensar A otro nivel Tú estoy Hablando En serio Y Tú no Tú estás Entendiéndome Si te pones Si te pones Si te pones Tal vez Si te pones Lo que crees Tal vez Si te pones Tal vez Si te pones Te pones Te pones Oh, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!